Continúan los bombardeos en Mariupol. Se localizan en las inmediaciones de la asería de Asostal. Denuncian que están utilizando bombas de fósforo blanco. Son cientos de bolas de fuego que no se pueden apagar con agua. Los pocos residentes que quedan en esta ciudad portuaria intentan sobrevivir. Natalia nos muestra su casa. Un incendio en su edificio redujo a cenizas todas sus pertenencias el 4 de abril. Rusia se sigue negando a negociar la liberación de los militares que continúan atrincherados en la asería de Asostal desde hace varias semanas. Rusia ralentiza su avance terrestre. Según el servicio de inteligencia británico, el ejército ruso ha perdido un tercio de sus fuerzas. En cambio ha aumentado la contraofensiva ucraniana. Intentan recuperar el Donbass por completo. En Kharkiv las tropas rusas se están retirando, lo que ha permitido reactivar las estaciones de distribución de gas para más de 3.000 consumidores. Según los últimos datos de Naciones Unidas, más de 3.500 civiles han muerto en esta guerra.